Vaya, Navidad, Navidad. Hay que cantar los pollitos. Los pollitos. Qué lindo canta. A ver, ¿qué más vas a cantar? A ver, ¿qué has dibujado? Ay, qué bonito. Muy bonito. Es la última. Pero el papá no es. No, no. Porque el cuchillo se ponen para abajo. Y aquí en la ojita un momento. ¿Va a dónde ponen bien? No.